La campana, comienza la pelea, Roberto Durán el campeón mundial del oliviano con pantalón verde pesando 134 libras y media, el retador Ray Blanking con pantalón negro pesando 133 libras y media, pelea aquí ha incertido una solamente Blanking tiene 34 peleas, ha ganado 30 para Canadá, Bahamas y Venezuela Tapia y ahí va ese gancho de izquierda al hígado se le conectó una buena derecha en la barbilla hay una buena derecha conectada por Durán y se amarra Blanking se amarra desesperadamente Blanking sin... Durán falló ese golpe pero quedó en guardia de una vez Blanking cambia golpes, esto para finalizar el primer asalto una buena derecha conecta a Durán en la... en el bentón mueve bien la izquierda, su jab de izquierda lo mueve bastante bien es buen boxeo el pantalón de Durán como se le baja del lado derecho y ahora Blanking golpeando fuerte y tratabillo Durán y Durán está aquí a pelear Durán se puso bravo el solo y le comenta teniendo a la derecha el árbitro Isaac Herrera Durán se puso bravo, se empureció cambian golpes allí les echaron para adelante el Rey Blanking ahí cruzaron buenos golpes ahí hay una derecha que lo estremeció lo estremeció esa derecha Blanking hay una buena derecha cuando estaba por Durán un gancho de izquierda aterrizó en la cara del... ya vemos por qué Blanking nunca ha sido noqueado tipo fuerte resistente, así mira golpes Durán se le ríen en la esquina en la esquina de Blanking 75 golpeando bien y los que creían que Blanking se iba a caer en el primer round como si fuera un pescadito están viendo que están equivocados hasta ahora resulta lo sacudió Blanking otra buena izquierda conectada por Durán ahora con esta buena derecha los dos en la cara cuerpo ahí una buena izquierda conectada por Durán en la cara y ni movió a Blanking pero Blanking retrocede ahora el round ya va por... equivozo golpe Durán ahí Durán conectando ahí fallando ese gancho de izquierda y ahora la cruza con una buena derecha al mentón otra derecha al mentón y se cayeron los dos se cayeron los dos y ahora cruzan derecha a la cara y ahora Blanking cuando... y retrocede Blanking ahora y también... y él tirando golpes también y le cambia golpes al campeón le cambia golpes y lo ama donde ya 15 segundos para finalizar el décimo tercer asalto y tremenda izquierda al hígado conectó le conectó le conectó y él de izquierda cayó cayó 4 5 6 7 8 9 y 10 y se acabó la pelea con una izquierda tremenda lo noqueó en el décimo cuarto y vamos a ver el tiempo y los asesores de Blanking también se encuentran aquí muy cerca de él tratando de que reaccione Norton sumamente Morton el manier de él sumamente preocupado por la condición de su muchacho está tirado ahí en el suelo completamente groggy aún con los ojos cerrados Morton dice que tiene... pide hielo para ponerle en la cabeza empiezan a retirar la gente de cerca de... eh... para que se recupere le entre más aire las luces de la CBS aquí generan una calor tremenda la temperatura está bastante elevada ahí lo están atendiendo vamos a ver que dice Cupas bueno... todavía está atendido vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver...